En temas de política, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó este miércoles una legislación horas después de que la legislatura levantara la sesión que comenzó el lunes. Esta incluirá el recorte de impuestos a la propiedad y a la renta del estado. Sanders firmó la medida que recorta las tasas impositivas más altas del impuesto a la renta individual y corporativa del estado y otra que aumenta el crédito fiscal a la propiedad. Las medidas reducirán la tasa impositiva individual máxima del estado del 4,4% al 3,9% y la tasa corporativa máxima del 4,8% al 4,3% retroactivamente a partir del 1 de enero. Esa sesión especial aprobó también mantener en funcionamiento los programas de caza y pesca del estado. Expertos dicen que el estado está en una posición saludable para las reducciones en donde se espera que Arkansas termine el año fiscal con un superávit de 708 millones de dólares. ¿De qué manera le beneficia esto a los bolsillos de los residentes de clase media del estado? Le traeremos un reporte especial al respecto la próxima semana.